¡Hey! ¿Qué tal, Tim? Les dejamos un video que hicimos antes de firmar el contrato con... ¡No me digas! Voy a checarlo y espero que te guste. Suscríbanse, denle like y compartan. ¡Corre video! ¡Hey! ¿Qué onda? Bueno, pues nosotros somos nuevos en YouTube y pues decidimos iniciarnos en este ámbito con un video de... pues de retos. Bueno, este, los retos están aquí en esta taza, doblados en papeles. No sé si se alcance a ver. Este, pues... Aquí está. La dinámica es este, que cada uno va a sacar un papel y va a ver el reto que... Que le toca. Que le toca. Y después, este, va a... obviamente va a ser el reto y hay dos únicamente de salvación para que no te... Ah, sí, pusimos dos papeles para salvarnos. Entonces, pues bueno, yo soy Paul. Yo soy Leonardo. Y yo soy Sebastián. Falta un tonto, él viene. Y bueno, pues yo soy Marcos o Emilio es igual. Bueno, vamos a empezar iniciando por Emilio que saque su... Su papel. A ver. Ojalá le toque el día. Sí. Vamos a ver. Cucharada de piquín. ¡Uh! Ese piquín pica demasiado bueno. Ya lo hemos hecho antes. De hecho, por eso fue la idea de iniciarnos con este reto. Chile de árbol. Digo, perdón, con este video. Chile. Provecho. Vas, ya. Ya, échatelo. Esa es la tuya. ¿Quieres agua? ¿Quieres agua? ¡Aaah! 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 ¡Respira! A ver... ¡Ah, es lo mismo! ¡Aaah! ¡Cámbialos, cámbialos! Bueno, va, cámbialos, cámbialos. Es lo mismo. ¡Aaah! No, pues voy sacando los papeles. ¿Qué te ganas? Castiga a mamá. ¡Uh! ¡No rayos! Esto consiste en que cada quien me va a hacer lo que quiera, como si me estuviera regañando mi jefecito. No, pues un castigo. ¡Oh, guayos! 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 ¡No tengo patillas! ¡Oh, guayos! ¡Venid aquí! ¡No más! ¡Ah! ¡No, guayos! ¡Oh! ¡Ah! ¡No sabe qué me toca! ¡Au! ¡Ah! ¡Me sigue picando! ¡Ah! ¡Cucharada de café! ¿Toma? ¡Granos de café! ¡Provechito! ¡Vá, échatelo! ¡Toma te agua! ¡Ahí hay una botella! ¡Atraga de la cara! ¡Ah, beso! ¡Ah! ¡Casso que me ha gustado! ¡Ah! ¡Espero que me toque salvación! ¡Beber katsu! ¡Beber katsu! ¡Qué rico! ¡Es mucha! ¡Ah, yo lo! ¿Una cucharada, no? ¡No, no, no! ¡Es beber! ¿Y tú? ¡Déjala! ¡No vomites! ¡No vomites! Yo opino que me sigue picando ¡Ja, ja, ja! ¡Ah, ya está aquí! ¡La que está! ¡Más tres, dos, uno! ¡Tres, dos, uno! ¡Ah! ¡Pero bien! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay, qué asco! ¡Ah! 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 ¡Ja, ja, ja! ¡Qué rico! ¡Bien hecho, amigo! ¡Ah! ¡Saca, saca, saca! Este me gusta más ¡Yay! ¡Ligazo! ¡Já, já, 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 já! ¡Ay, es un ligazo! Yo primero ¡No, no! ¡Guau! ¡No, hazle el brazo! ¡Ah! ¡Ah! ¡Es ligazo! ¡Es ligazo por cada uno de nosotros! ¡Más! 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 ¡Ah! ¡Hijo de tu madre! ¡Sustén, sostén, sostén! ¡Por favor! ¡No, se maló! ¡Ah! 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 Bueno, por ahí se debe debe! Se sienta asombroso Se sienta asombroso ¡Ah! ¡Ah! ¡Me toca a mí! Bueno, le va al gordo este ¡Dormilona! 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 ¡Dormilona por cada uno! ¡Dormilona por cada uno! ¡Dormilona por cada uno! ¡No, se les una, ¿no? ¡No! ¡No manches! ¡Siéntate, siéntate! ¡¿Cómo?! ¡No! ¡No, aquí paradito, mira! ¡Round! ¡One! ¡Fight! ¡Ah! ¡Ah! ¡Me toca! ¡Me toca! ¡Arigra! ¡Ya! ¡No! ¡Se queda de nuestro lado! ¡No! ¡Toma! ¡Espera! ¡En el brazo! ¡Espera, no! ¡Espera, espera! ¡No, no! ¡Debe de ser dormilona! ¡Debe de ser dormilona! ¡Aaah! ¡Yo primero! ¡Ay, no puede ser! ¡Gotas de cera! A ver, hay que dejar que se derrita tan bonito la cera ¡No! ¡Pona boca abajo! Y así se derrite más fácil Pero hacia ti Ya se la echo Unas 10 gotas Ya, ya, ya Ya, ya Nomás todavía se me ardió Vean este desmadre De hecho ya es el último Ya no vamos a hacer la segunda ronda porque siento que es mucho Entonces cerramos con broche ¿Qué? Sopa en el cabello ¿No quieren campear de reto? Es el último Esos de ahí eran salvación ¿Qué te voy a dar? ¿Qué quieres? Ya, déjame Ya, ya te lo voy a echar No manches Dos, tres ¡Qué asco! ¡Pero me va asco! ¡Túmbarras el otro! ¡Vamos! ¡No más! A ver, a ver, a ver ¡No! ¡No me dices! Yo no entieras Yo también ¡Qué rico! Y bueno, con esto concluimos el video de hoy Nosotros somos el Team Cruz Este Si les gustó denle like y suscríbanse No les cuesta nada Y si no, pues también No les cuesta nada Y si quieren comenten ¿Qué les gustaría que hiciéramos para el próximo video? Y bueno Con eso concluimos el video de hoy Nos vemos